Si tienes dolor de espalda o dolor de cuello, incluso si sufres ansiedad o problemas respiratorios, es importante que analices tu forma de respirar. Mírate en un espejo e inhala y fíjate si tus clavículas y tu cuello se tensan al respirar. Si es así, es que estás utilizando la musculatura accesoria a respiración, que no debería ser el principal, para subir las costillas hacia arriba. Esto va a generar que la musculatura se descompense y genere tensiones innecesarias. Lo que deberíamos hacer, que puedes trabajar, es, delante del espejo, observar cómo al respirar no cogemos aire con la zona superior, sino la cogemos en la zona del abdomen y esta zona se encuentra relajada. Practícalo unos segunditos y verás cómo vas a relajar mucho toda esta zona.